de la Secretaría de Salud que hicieron una coperacha, una coperacha entre todos, aportaron ahí un granito de arena, unos centavitos para entregárselos al chofer de un camión urbano que retuvieron y que atravesaron en el crucero de Hacienda Blanca. Esto dijeron estos trabajadores, pues era para que se alivianara este conductor y no hubiera perdido todo su día con la retención de su unidad. Se me hace una buena acción por parte de los trabajadores de los servicios de salud, quienes sí recibieron jalón de orejas. ¿Sabe quiénes fueron? Las autoridades de San Lorenzo, Cacautepec y Santiago Etla. Recordará usted que esta semana, pues precisamente la gente municipal de Santiago Etla y parte de los funcionarios que componen la estructura municipal emitieron un comunicado por escrito, en el que alertaban sobre el robo de niños en esta jurisdicción. Pues fíjese que esto ya causó impacto no solamente en Santiago Etla, sino en varios municipios. Y resulta que las autoridades de la Secretaría General de Gobierno, pues llamaron a las autoridades de San Lorenzo, Cacautepec y de Santiago Etla para decirles a ver qué está pasando con este documento, de dónde sacan esta información. Les dieron ahí un jalón de orejas, incluso estuvo presente el personal encargado de la seguridad pública en estas dos demarcaciones. Les recuerdo que San Lorenzo, Cacautepec, hace algunos meses, a inicios de año, si no mal recuerdo, también había emitido un documento idéntico en el que alertaba sobre el supuesto robo de niños. No hay tal en Oaxaca, por lo menos hasta este momento, no lo confirman las autoridades. Y bueno, regresamos con nuestra invitada Rosalilia García Cabanaj, Coordinadora de Enlace de Investigación de los Servicios de Salud de Oaxaca. Hablamos del tema de equidad de género y salud. Y bueno, nos quedamos con ese asunto de la perspectiva de género. Un estado en donde tenemos, sin duda, al hombre como ser dominante sobre la mujer. Dominante en todos los aspectos, político, social, económico y de salud, por supuesto. ¿Qué tanto afecta la presencia del hombre por encima de la mujer, doctora? Es muy complicado cuando una mujer tiene que recurrir a un médico y tiene que autoexplorar su cuerpo por necesidad, precisamente para la atención a temas tan importantes como el cáncer, el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino. Aquí hay una situación cultural que impide, precisamente, que mujeres acudan a este tipo de revisiones. ¿Sigue siendo un factor negativo el preservar este machismo en el hombre y que impacta, indudablemente, en los temas de salud? Evidentemente, como comentaba anteriormente, la cuestión de género, el enfoque de género es algo que se toma como natural, como que tanto hombres como mujeres piensan o se piensa que así hay que ser. En el tema de salud es sumamente importante que los hombres creen o consideran, por esta cuestión del machismo, que sus mujeres, sus esposas, no tendrían que ir al médico porque las van a revisar o van a explorarlas cuando es algo que no se debiera hacer, por la ignorancia, definitivamente. Sin embargo, esto ocasiona problemas de muerte por cáncer cérvico-uterino. Muchas mujeres no van a tomarse su papa Nicolau precisamente porque no les da permiso el marido o no las deja. O cuando van al médico les dicen no permitas que te revisen porque ellos tienen que autorizar que se realice la actividad. Y las mujeres, como comentaba también, no toman decisiones. Ellas obedecen. ¿En qué lugar se posiciona Oaxaca en este tipo de cáncer cérvico-uterino, mujeres? Oaxaca ocupa el primer lugar en cáncer cérvico-uterino a nivel nacional. Entonces, todavía tenemos un porcentaje de mujeres que no han acudido a tomarse su papa Nicolau. O incluso, todavía se hace, en esta promoción de toma de papa Nicolau, todavía se detecta mujeres de más de 25 años de edad, que es la primera vez que se les toma su citología. Bueno, y podríamos quizá entender que esta es una cuestión de enfermedades, de moda, mala vida por las enfermedades, pero no tiene su origen precisamente en este tema de la cuestión de género. Efectivamente. Como mencionábamos, la cuestión de género es una construcción social. Es cómo me tengo que comportar socialmente porque así lo dicta la sociedad. Y esto acarrea problemas en mi salud. Estamos hablando ahorita de las mujeres, pero también podemos decir el impacto de género en la salud de los hombres. El hecho de que los hombres se involucren desde muy pequeños en el fumar, porque fumar es un estatus masculino, el tomar también. Si se juntan los niños, el que tomen o fumen los hace verse como más hombres. Y esto, ¿a qué lleva? Problemas de adicción a temprana edad que finalmente llegan a problemas de enfermedad tal como cáncer de pulmón, problemas de hígado y otro tipo de complicaciones. No nada más de la propia enfermedad en sí del hombre, sino del impacto que tiene familiarmente. La mujer tiene mayor esperanza de vida y de supervivencia, sin duda. Esto está ya comprobadísimo por encima del hombre. La perspectiva de vida de la mujer es superior, incluso desde que está en el útero de la madre. Así es. Sin embargo, los roles cambian conforme se adentran en esta sociedad. ¿Hay un camino, doctora, estrecho, sin duda, entre la calidad de la vida y la expectativa de vida entre el hombre y la mujer? Efectivamente. Y como usted lo mencionó, hay datos estadísticos muy interesantes en relación a... Nacen más hombres en México. Nacen más hombres, pero mueren más hombres en la infancia. Justamente por esta circunstancia, aún a pesar de que a los hombres son a los que alimentan primero, a los que primero comen, los que están atendidos, vamos a decir, por la familia. Y las mujeres no en el primer lugar en el que se debiera o a la par de hombres y mujeres, sino en menor, de manera secundaria que los hombres. Sin embargo, el hecho de que nazcan más hombres, pero que fallezcan más por problemas o complicaciones o circunstancias genéticas que ya se tienen, mueren más hombres en la infancia. En la edad adulta, sucede que los hombres igual, nuevamente, fallecen más que las mujeres. Y no tanto de que las mujeres vivan más que los hombres. Lo que sucede es que los hombres fallecen más y una causa de muerte en los hombres en la edad reproductiva son los accidentes. ¿Derivados de? Derivados del alcoholismo, del tabaquismo, del consumo de drogas. Que a final de cuentas, podría uno decir, bueno, el alcohol, el tabaco, las drogas son temas de carácter, de seguridad pública, pero no, son temas de salud. Temas de salud, totalmente. El hecho de la inconsciencia que se tiene del alcoholismo que está permitido socialmente y que deriva en todas las consecuencias de hombres que manejan en un estado de una intoxicación tal que no les permite estar manejando adecuadamente y provocan enfermedades, provocan accidentes y fallecen. Y bueno, son las muertes prematuras de los hombres también. Que en comparación a las mujeres, pues no ocurre. No ocurre, exacto. Y entonces por eso es, no tanto el bienestar o la vida saludable que pudieran tener las mujeres o que pudiéramos pensar que se tuviera. Si los hombres tomaran conciencia de esta circunstancia o esta situación, seguramente habría una mayor sobrevida y a lo mejor incluso habría más hombres que mujeres en esta sobrevida de la tercera edad. Entiendo entonces que esta perspectiva de género, esta estructura social, pues ha llevado precisamente al hombre a construir este camino en el que muchas veces su vida se corta a edad temprana. En que no tiene justamente el autocuidado de su salud, porque tendría que tomar conciencia de esa circunstancia, o sea, de esa construcción social que puede cambiar, que en sus manos está modificarla, tomar otro camino, otro rumbo, de evitar esta adicción. Y además sabemos que no solo ocasiona la muerte prematura en accidentes, sino a la larga, pues también le trae un problema de salud, un cáncer, otra complicación. Las enfermedades crónicas, las degenerativas, también tienen que ver con ese tema de cuestión de género. Totalmente, ¿no? El problema serio que tenemos ahorita en el país es el sobrepeso, la obesidad, problemas de diabetes, de hipertensión, que también tienen que ver con esta circunstancia de no cuidarse. Entonces, piensa uno que el estar gordito o el tener este sobrepeso no es enfermedad. Simple y sencillamente, socialmente, incluso en algunos lugares, aquí mismo en Oaxaca, esta gordura es símbolo de belleza, ¿no? O sea, estás gordita o estás gordito, estás sano, te ves bien, ¿no? Pero, sin embargo, es un problema de salud, ya es una enfermedad. Y estos hábitos alimenticios es justamente el problema de educación para la salud, ¿no? No se, no dimensiona uno que tiene uno que comer para nutrirse. Y uno debe de comer en función de las actividades que uno realiza. Sin embargo, no sucede esa situación. Doctora, ¿qué tanto influye? Bien, ya vimos que parte importante de que no se avance en este tema de equidad de género en materia de salud es el hombre. Pero, ¿qué tanto participa también la misma mujer? Tenemos costumbres arraigadas dentro del mismo sector femenino que impide que muchas veces otras mujeres accedan a estos servicios de salud. Le voy a poner un caso que conocí recientemente. Una mujer embarazada, joven, influida por gente cercana a ella para que no acuda a los centros de salud, sino por el contrario, lo haga con las parteras tradicionales. Regresamos con este tema después del corte auditorio. Nos acompaña Rosalilia García Cabanag, coordinadora de enlace de investigación de los servicios de salud en Oaxaca. Vamos y regresamos. ¡Gracias!